Canal 13, bueno, porque justamente Julio Ayud Morales recién nos comentaba sobre la conferencia de prensa que él había participado en esa conferencia de prensa, así que vamos a mostrar parte de lo que ha pasado. Canal 13, con ustedes estamos conectados, conferencia de prensa del Frente Cívico Riojano. A ver y a escuchar... 0,4% destinado a subsidiar, apenas el 0,4%. Pregunto de nuevo, ¿dónde están las APEN? ¿Cuánto destinan a las APEN? ¿Eso beneficia a la tarifa eléctrica? O sea, eso es lo que queremos ver. ¿Qué se hace con los fondos? Que sean efectivos y que lleguen a la gente. En eso estamos trabajando. Antes que continúe la diputada, quiero hacer una pregunta referente al PRO de acá de La Rioja. Anoche se conoció por medios nacionales que funcionarios de primera y segunda línea del gobierno de Macri han recibido, han comprado dólares a futuro y han sido beneficiados con esta devaluación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no es el tema, desconozco lo que me estás preguntando. De todas maneras, si fuera cierto, tendrán que rendir cuentas como todos, como cualquiera, como lo tiene que rendir Cristina y como lo tiene que rendir Baye. Esos funcionarios que decís, vos deberán rendir cuentas. ¿Quién es el más beneficiado en la obra pública en la provincia? ¿Cómo? ¿Quién es el más beneficiado en la obra pública en la provincia? Según esos datos. ¿Según los montos por obras públicas? No, no, bueno, nosotros tenemos un listado obviamente de empresas beneficiadas en cuanto a montos, no cantidad de obras, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Está la de Bocetti? Bocetti es una de las empresas que más monto ha trabajado con el Estado. Pero a su vez la pregunta es la siguiente. La obra que se está haciendo de Nonodasta hacia Chilecito, es el camino que viene a La Rioja, esa empresa, ¿a quién subcontrata? No lo sabemos. Sin embargo, vas a ver máquinas y vas a ver de empresas riojanas trabajando ahí. Por eso les decía que cuando Lázaro va, que no sabemos si está o no, hay que ver a quién delega la obra y ese a quién subcontrata. No, porque son privadas, son de empresas privadas. Bueno, hacemos... Cambiamos todo la... Cuidado, usted. Bueno, todos saben... Bueno, gracias a todos por estar aquí, que no les había agradecido la presencia. Todos ustedes saben las buenas noticias que ha dado el Gobierno Nacional el sábado, el día sábado. El presidente anunció una serie de medidas, una batería de medidas destinada a los sectores más vulnerables de la población para poder paliar de alguna manera la situación difícil por la que estamos atravesando los argentinos. Estas medidas van a beneficiar a 10 millones de argentinos e implican un esfuerzo y una inversión social del Estado Nacional de 20.000 millones de pesos. Lo importante aquí para compartir con ustedes es el impacto que estas medidas van a tener en la provincia de La Rioja. En cuanto a la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, que como saben, se ha ampliado... No solo la Asignación Universal por Hijo, sino también la Asignación por Embarazo por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar y la Ayuda Escolar Anual se amplía a monotributistas. Y en La Rioja se calcula que va a impactar y beneficiar a 26.000 monotributistas, más 5.000 inscriptos en el sistema de monotributo social. Luego tenemos la Asignación Universal, la ampliación de la Asignación Universal para los trabajadores temporarios, que calculamos que su impacto en la provincia va a ser alrededor de 3.000 trabajadores temporarios. Con respecto a la devolución de IVA para los jubilados y pensionados que perciben la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal, que consiste en la devolución del 15% del IVA en las compras que realicen con la tarjeta con la cual perciben el beneficio. En el caso de los monotributistas, esto va a beneficiar a 32.000 riojanos. En el caso de pensionados, son 16.000 beneficiarios de pensiones los que van a tener este impacto favorable en la provincia. Y en el caso de los jubilados que cobran la mínima, van a gozar del impacto de la reducción del IVA, la devolución del IVA más el pago único de 500 pesos, alrededor de 25.000 beneficiarios de jubilaciones mínimas. Bueno, el pago único de 500 pesos que se va a hacer en el mes de mayo, va a alcanzar a los 16.000 pensionados y a los 25.000 jubilados. Con respecto al aumento del 20% de los programas, Argentina trabaja y ellas hacen, hemos calculado el impacto que va a tener en la provincia y esto va a beneficiar a 5.000 titulares de estos programas. Estas medidas, más el aumento del 100% en el programa de trabajo autogestionado, que como ustedes saben, la gente que está en ese programa va a pasar a cobrar de 1.500, 3.120 pesos, es decir, tiene un aumento de más del 100%. Y la ampliación del monotributo social, que todavía no hemos podido calcular el impacto, pero se amplía el monto de 48.000, pasa a 72.000 pesos, que esto está calculado en base a una facturación mensual de 6.600 pesos, con lo cual hay mucha gente que se va a poder recategorizar y ubicar en esta categoría y va a poder gozar de los beneficios que explicábamos antes. Y también hay una inversión de 8.000 millones de pesos para microemprendimientos que se van a manejar a través del Ministerio de Desarrollo Social para planes de capacitación, de asistencia y de equipamiento a los pequeños emprendedores. Esto no hemos podido calcular el impacto que va a tener en la provincia, pero entendemos que se va a distribuir proporcionalmente esta inversión de 8.000 millones de pesos en todo el territorio del país y en base a la cantidad de población que tenemos en la provincia y a los índices que se manejan, vamos a recibir el correspondiente aporte en forma proporcional. Diputada, recién el diputado Héctor Olivares nombró a uno de los supuestos millonarios jóvenes con la obra pública o con el dinero público. ¿Usted se animaría a decir el segundo, el tercero o el cuarto? No, la verdad que eso a mí me gustaría, digamos, a través de ustedes llevar un desafío a los diputados y a los distintos organismos del Estado. Que hagamos cumplir la ley de ética de la función pública, punto uno. Que nos animemos a sancionar en la provincia una ley de acceso a la información pública y que nos animemos, y esto va, digamos, dirigido a la cabeza del poder político y a los representantes del oficialismo en la Cámara de Diputados, nos animemos a despolitizar la justicia. Nos animemos a cambiar la ecuación de conformación del Consejo de la Magistratura para que los jueces no sean los más amigos del poder. Diputada, si usted lo sabe, por qué no se anima a decirlo. Los mejores, los más calificados. Diputada, aquí los números, aquí los ingresos, aquí los ingresos, aquí los ingresos, las ONG, a quién se bajó. O sea, es muy fácil. Nosotros, perdón, chicos, no es nuestra... A ver, cada uno que cumpla su función. Nosotros, si no funcionan las distintas instituciones... Pero si yo veo que alguien mató y no digo quién es, yo estoy siendo cómplice, digo, si usted no... Bueno, de eso no nos van a poder acusar a nosotros de cómplices, no nos van a poder anunciar, no nos van a poder implicar. Ahora, les pido que nos ayuden ustedes, que nos ayuden ustedes, que nos acerquen la información que tengan, porque hay mucha información que no tenemos. No podemos saber cuál es el patrimonio de cada uno, pero sí podemos, en base a lo que vemos y en base a lo que nos indica el sentido común, para cuánto alcanza o para qué nivel de vida alcanza un sueldo de funcionario público. Eso por un lado. Por otro lado, tomemos el guante de este desafío enorme que tenemos. Si es cierto que quieren levantar la calidad institucional de la provincia, cambiemos la integración del Consejo de la Magistratura para que tengamos jueces independientes, que tengamos jueces que, en caso de que no se cumpla la ley de ética pública, ordenen su cumplimiento, que en caso que un funcionario no presente su declaración jurada, se lo intime a presentarlo, bajo las consecuencias que implica la no presentación, y que cuando hacemos denuncias en la justicia, ya que por ahí nos catalogan de denunciadores seriales, la justicia actúe, y actúe con celeridad, y actúe de manera efectiva contra quien corresponda. Eso es lo que necesitamos en la provincia de La Rioja para poder levantarnos y empezar a caminar, y dejar atrás este periodo en donde... ¿Usted va a denunciar a alguien en la justicia? ¿Cuándo va a ser específicamente la denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Qué presentación? Bueno, ahí estamos, ¿eh? La conferencia de prensa del Frente Cívico Riojano, que adelantaba un poquito y hacía un resumen hace un ratito.